Para colocar discos en columna cervical, lo que se hace es una incisión por delante, normalmente por la derecha, y se accede rápidamente a los discos. Una vez que estás en los discos dañados, lo que se hace es un trabajo muy importante de limpieza, de retirada de esos discos que ya no funcionan. También se retiran los osteofitos, que son pequeñas rebarbas de hueso que suelen molestar muchísimo a los nervios y que son muy importantes retirar durante la cirugía para descomprimir los nervios y dar medida. A partir de ahí, se limpia muy bien ese espacio para prepararlo para las prótesis discales, que son verdaderas maravillas, que pueden rotar hacia cualquiera de los lados, que hacen hacia delante, hacia detrás, y que realmente los resultados de estas cirugías son increíblemente buenos.